Música 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 ¡Bravo! Música 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 Y en cada paso de río, tierra lucero del alma. Y en cada paso de río, tierra lucero del alma. Y en cada paso de río, tierra lucero del alma. Y en cada paso de río, tierra lucero del alma. Y en cada paso de río, tierra lucero del alma. ¡Gracias!